Pues es noche de viernes y tenemos uno de los espacios que sabemos que ustedes ven, tanto en Medina como en toda nuestra zona de cobertura, nuestra comarca, nuestra zona sur de Valladolid. Es nuestro debate, ellas opinan. Y en esta ocasión ellas son Concepción Fernández, Conchi, buenas noches. Hola, buenas noches. Julia García, Julia, buenas noches. Buenas noches. Y Elena Cienfuegos, Elena, buenas noches. Buenas noches. Bueno, son muchos los temas que vamos a tratar. El primero de ellos, brevemente, para la primera intervención, Conchi, ¿qué te parece lo que pasó el otro día con la presidenta de la Comunidad de Madrid en una universidad que fue a recoger un premio, una condecoración, y de repente se encontró con un scratch? ¿Qué te parece? Brevemente y luego ya entramos en materia. Pues brevemente, una vergüenza. Que pase eso en una universidad, una vergüenza. Hay muchas formas de dar tus ideas, pero no insultando. Julia, ¿a ti qué te parece que fue a recoger su condecoración y de repente se encuentra con que, esa bucheada, insultada, ¿qué te pareció? Mira, yo para nada estoy de acuerdo con eso, porque esas no son formas. Entonces tampoco no estoy de acuerdo de que la buchearan así. Pero, luego entramos. Luego entramos. Luego entramos. Elena, ¿a ti qué te parece que fuese a recoger su...? A mí me parece muy mal, porque son los mismos que critican ese tipo de cosas. Entonces, me parece fatal, fatal, fatal. Me parece, no me parece que cuando tú vas a una universidad tienes que tener una educación y una responsabilidad y ser respetuoso, por lo menos. Bueno, si nadie quita que se puedan tener ideas distintas, porque cada persona somos un mundo y cada persona tenemos nuestras ideas. Pero insultar de esas maneras y ponerse de esas maneras, eso yo, 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 verdaderamente, para los estudiantes de universidad, no lo entiendo. Bueno, ya sí, vamos a entrar en lo que es un poco el debate, Conchi, Julia y Elena, sobre lo que pasó. ¿Estáis todos de acuerdo que no estuvo bien? Pero pensar un poco en los jóvenes, ¿no? Si de esa edad no eres rebelde, con 20 años o 22, ¿cuándo vas a ser rebelde? Puedes ser rebelde y puedes decir todo lo que quieras. Puedes decir tus ideas, puedes estar en contra de Ayuso, puedes estar todo lo que quieras. Pero precisamente la que subió a hablar, creo que es mal educada, muy mal ejemplo para los estudiantes. Bueno, de hecho hay muchas críticas, ya tiene un puesto en Podemos, está claro, ¿no? Enseguida la han encasillado, porque hay otras formas, no sé qué, además esos gritos, esas, a mí perdió toda la credibilidad que la tendrá. Oye, con sus ideas, porque tiene, porque no puede estar en contra de Ayuso, pues claro que sí, pero cuando se ponía así tantos chillidos, tantos gestos, tantos insultos, ya para mí dije, mira, ya no. Cuando empezó digo, bueno, pues oye, pues lo que tú dices, la gente joven son las luchadoras, son las que tienen que rebelarse, pero ya para mí perdió todo, para mí, vamos, me pareció hasta feo y mal. Julia, Elena, fijaros que era la primera de la promoción, o sea, que es decir, por lo visto es la más lista de toda la universidad, ¿no? Pues sí, yo también, vamos a ver, no me gusta porque no me gusta a nadie, porque es la verdad, lo que pasa es que creo que ha habido muchas cosas de que les han hecho a los de, a las juventudes socialistas, les han hecho un carné que pasaban y pasaban, y los estudiantes verdaderamente que tenían que pasar, no han pasado. Esto dependiendo de qué periódico leas, ¿eh? Esto yo, unos han dicho unas cosas y otros, otras, pero la cadena que veo no creo que sea muy política, ahora voy a decir la 4, coño, la 4, que está listo y ha dicho eso. Dice, lo que no hay derecho es que entraran con banderas españolas y eso, y que los profesores por educación fueron, porque solo ha sido, no ha sido votada por nadie, solo ha sido por el presidente que manda. Entonces, dice que ella tenía que haber rechazado ese premio porque no estaban de acuerdo nadie los profesores, que han salido los profesores hablando y han dicho lo que decían, que no tenían que haber entrado, o sea, dejar a los, en vez de dejarles fuera a los verdaderos estudiantes y no hacerles un carné con un, esto que se mete y entraban, no sé, como sea, un guía o algo así, y con las banderas y proclamando Ayuso, Ayuso, entonces les ha cabreado más a los estudiantes, porque encima no estaba votada por todo el pleno de la universidad. Y que parece mentira que ella, que está diciendo y dando dinero a las universidades privadas y a las otras, no las da nada, que si es que han querido hacerle la pelota para que dé algo a esto. Yo no me parece bien, pero depende a quién escuches, oyes y oyes. Por supuesto. Elena. No, yo ahí no tengo que decir nada, yo lo que sigo diciendo es que me parece de una persona muy mal educada y de personas muy mal educadas lo que hicieron y que están estudiando unas carreras, están en una universidad. Cuando tú vas a una universidad tienes unos niveles, por lo menos era así antes, ahora es que no hay respeto por nada. Vale, pues le ha votado un señor, se lo van a dar, hay maneras de decirlo, porque esa señora podía haber quedado como una perfectamente sin ponerse, como una, como se puso, que parece que se iba a salir del mostrador ese. Y todo, hay muchas maneras de rebatir a alguien y no insultar ni nada. Y en cuanto al premio, bueno, es una distinción, ¿no?, que la han hecho. No, hombre, yo pienso que como le hacen, cuántas veces hacen a personas que no han estudiado en su vida distinciones, por ser una personalidad, simple y llanamente, o sea, por ser un personaje conocido, no porque hayan pisado ni universidades, ni nada de nada de nada. ¿Cuántos escritores tienen estudios? Pues casi ninguno, a lo mejor, y son honoris causa en universidades y todo, porque son personajes, no porque les conoce la gente y tal, bueno, pues le han dado una distinción, yo tampoco lo niego. Una distinción porque ella estudió allí, ella terminó la carrera. Claro, claro, porque ahora mismo estudió allí y es una persona que ha llegado a ser presidenta de la comunidad, pues como cuando se le anda o a Plácido Domingo por estar cantando por ahí, que vamos, que yo tampoco lo veo tan grave, pero que podían haberla atacado, sí, yo no lo niego, porque cada persona tiene sus ideas, pero hay maneras y maneras. Y unas personas que están estudiando y en unas universidades, es que yo no le encuentro explicaciones. No sé, pero que de todas las maneras… Sí, estaba, lo que está mal estaba. Era un acto que estaba súper preparado para ir a por ella, súper preparado, porque de la noche a la mañana no pueden llevar esas pancartas, esas banderas, esos escritos, es que está todo, estaba todo, y que no sé, y que es una pena. Aquí no se ha cenado la improvisación. No, y sobre todo, a ver, el ministro de universidades está en contra. Y luego salen dos ministros diciendo que no les gusta lo que pasó allí. Anda, claro, es que vamos, la verdad no gusta, ¿eh? Entonces, entre ellos mismos, no sé cómo decirte, entre ellos, mucha bandera morada, mucha bandera roja, no sé cómo decirte. No son sitios. No vi una bandera constitucional. Española, había muchas banderas españolas dentro. ¿Dónde? Fuera, no, dentro, donde estaban dentro, los que habían entrado dentro. Porque donde iba ella, y luego escuchamos diferentes emisoras, eso está claro, porque tuvo que haber unos votos para que la concedieran esa distinción. Que no, vamos a ver, no ha votado nadie, solo el presidente de esa región ha salado. Tuvo que haber una reunión de profesores… Y votaron en contra. Para admitir que eso se diera, y es que han puesto varios ejemplos de gente que se le han dado sin haber estudiado tan siquiera. Que ya te digo yo que… Ella estudió, ella sacó una de las muy buenas notas, era una gran estudiante, y entonces, por ser presidenta… Y es un personaje ahora mismo… Eso es, eso es. Por ser presidenta en la comunidad de Madrid, pues se lo han dado. Pues ya está. Pero ¿cuántas veces hemos visto cosas raras? Muy raras, mucho más que esto. Que muchas veces dices, pero ya este personaje, ¿cómo le están dando… ¿Quién la conoce? ¿Cómo le están dando este premio? Pero ya te digo, depende quién escuche. Sí, sí, está claro, está claro. Cada uno… Pero lo que estuvo feo, estuvo feo. Me da igual, hay muchas… No, no, yo también, hasta ahí estoy de acuerdo. Hay muchas formas, hay muchas formas, y no son las correctas, y menos para una universidad. Si ese es el ejemplo que nos espera con la gente joven, que enseguida se enzarzan, Bueno, vamos a ver, tampoco se ve a la gente joven. Y lo que decía Javier, que la gente joven es rebelde, bueno, todos hemos sido jóvenes y hemos sido rebelde. Pero con educación… Pero no estábamos en estos tiempos, no estábamos en estos tiempos. Pero con educación, han llegado políticos a nuestros días y los que hicieron transición… Vosotros imaginaros aquí que cada uno tenemos una idea que hiciéramos eso, mismamente. Hay que tener un respeto y una educación, aunque yo no piense lo mismo que tú… Pero que escúchate, por nuestras edades, por nuestra edad, hemos vivido la transición, hemos vivido gente, políticos, estudiantes, que han estado luchando por una democracia, que han estado luchando por mejorar España, y no ha habido esto de fachas comunistas, es que no se podía hablar, no se podía… Claro, lo peor y lo más esperado… Ah, no se puede hablar, perdón, porque antes decían sus ideas con educación. Bueno, Carrillo y Fraga, tú imagínate qué distantes eran. ¿Y cómo se llegaron a un acuerdo? ¿Y cómo se llegaron a un acuerdo? Por el bien de todos… Estos… No, yo creo que es el poder… Estos es el poder. Que les conozca a todos. Es lo que me pongo yo. Y no hay más. Ay, por Dios. Bueno, el poder y las pesetas… Sí, también. Porque los sueldos que se cobran no es igual, que sea un paje, que sea un rey… Sí, 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 está claro. Entonces, ahí influye todo. Ahí influye todo. Antes, ya te digo que… Se ha perdido… Pero se ha perdido la educación, se ha perdido… Pero ya hace tiempo… Ya hace tiempo… El partido este Podemos, que empezó por la revuelta aquella de Madrid… Quince… 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 Pero qué representante hemos tenido de ese señor. Pero vosotros le veíais verdaderamente… Que vamos a ver… Que tienes un cargo público, que tú puedes tener las ideas hippies que te dé la gana y todo lo que te dé la gana, pero cuando tú vas a representar a un país y vas a hacer determinadas cosas, hay que tener… No me digáis una cosa, pero siempre he tenido una pinta más rana que no he podido con esto. No, pero si no es eso… Pero es que es así… Vamos a ver… Y tú puedes tener… Y tú puedes tener… Puede ser… Pero lo que no se puede es… Unas ideas… Vamos a ver… Prometer lo que él prometía… Todos casa… O sea… Todos pisos… No, pero fuera parte de… Todos que estamos hablando… No cumplió… Porque ven que hay un chalet… Porque estamos hablando de la educación… No, no, no… Y de buenas formas… Y este señor podía tener las ideas que tiene y que… Lo que sea… Pero tú estás representando a un país y hay que tener unas formas… Y tú no puedes ir con esas pintas a determinados sitios… Bueno, él avisó no hacia el monje… Vamos a ver… Porque había algunos… Hay algunos también que… Esto es como todo… Esto es como todo… Esto es como todo… No, no, no… Ya lo sé… Y entonces es que… No tienen respeto a nada… No, no, no… Vamos a ver… Prometer… Y no dar… No descompone casa… Entonces él prometió… Y creía que iba… Y que iba… A medida que iba subiendo… Iba bajando… Iba bajando… Porque no se podía… Al final… ¿Sabes qué pasa? Que todos los españoles… Los votantes… A cada uno le ponen su sitio… Claro, claro… Totalmente… Si tú engañas… Engañas una vez… Pero dos no… Totalmente… De ellos… En Podemos… No queda… Casi nadie… Casi nadie… Todos han hecho un partido diferente… Ahora también va a sacar otro partido… Uno que tiene… Melena y no sé qué… Uno que tiene arrastras en… En Canarias… También va a sacar otro partido… Es lo peor… Entonces… ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo? El poder… Y es que luego… Este señor se cortó el pelo después… Cuando salió de todo… Y ya la estaba con la coleta… Como Sansón… Se le quitó la… Bueno, vamos a acabar de tema… Vamos a hablar de un tema… Que ha llamado muchísimo la atención… A todo el mundo… El pasado miércoles… Hace un par de días… Cuando hacíamos la noticia… De que un jubilado… De 74 años… De Miranda de Ebro… Sí, es verdad… Ha tenido a todo el país… A todas las puertas del orden… Pues… Revueltas, ¿no? Porque era el que mandaba las bombas… Ahí… A la Moncloa… A la Embajada de Ucrania… Un hombre de 74 años… ¿Qué os parece? Pues bueno… Pues parece un chiste… De verdad que parece un chiste… Complicarse la vida… A esa edad… Pues sí… Porque ahora… Posiblemente… La condenar… Sea por terrorismo… No, la van a condenar… Claro… Es que eso ha sido así… Ha sido así… Todavía no se sabe si hay algo más detrás… Claro… Porque tendrán investigación… Pero… Pero este señor… No creo yo que este señor… No creo que esté apoyado por ninguna internacional… Como decías… No, bueno… Pero tú te crees que solo… Le ha dado tanta… Yo creo que… No sé… Encima echaba las cartas en Valladolid… No… Está bien preparado el señor… Sí… Estaba las cartas en Valladolid… No, no… Y que está bien preparado… Que no creas que es un jubilado… Un mindumbi… Un mindumbi… Un mindumbi… Un mindumbi… Que el hombre no se ha movido… No… No, no… Pero él tiene… Ha tenido siempre sus ideas… A ver, yo creo que no tenían que dar tantas pistas como le han cogido, ¿verdad? Sí… Porque yo cuando lo he oído digo… Pues están dando pistas para que sí… Yo creo que las… Para que el próximo no lo haga… Hombre, claro… Las pistas que él tiene básicamente han sido cámaras… No… Otras pistas… Yo no las digo porque no voy a dar ideas… Buscando… Buscando… Rastreando los sellos… Ahí… Los sellos… Las cartas… El DN… ADN… El ADN… Pero bueno… ¿Por qué des tantas señas? Sí… Pero fíjate… La policía… ¿Cómo ha estado controlando los sellos? Fíjate… ¿De dónde ven los sellos? Las cartas… ¿Dónde ha comprado este señor las cartas online? Parece… ¿Dónde he pegado… No sé… Es que parece… Parece… De verdad… La policía… Tenemos una policía… De verdad… Muy buena… Porque cómo vas a dar… Que van a rastrear a un señor jubilado… Que lo que tenía que hacer es jugar a la petanca… Primero… Ahí estás… Yo ahí estoy con Elena… Primero decían que vaya a dormir… Yo estoy ahí con Elena… De que a lo mejor él… Es el que hacía las cosas… Pero detrás hay… Es que… Algo… No sé… Es un hombre de 70 y… Esos años… Que ya la edad pierde mucho… Y cómo fabricaba eso… Y cómo lo hacía… Espérate a ver… Lo que estaban hablando… Lo que estaban hablando… Que este señor… Vivía solo… Sin familia… Sin mujer… Sin hijos… Era raro… Entonces un poco… Un poco extraño… Los vecinos contaban de él… Que… No se metía con nadie… Pero le veían una persona como… Rara… No, no, no… Yo ahí estoy con Elena… Que vete a saber si no hay detrás… Ahí un… A ver… Hombre… Lo terminaremos sabiendo… Digo yo… La embajada rusa… Detrás de él… Por ejemplo… Es… A favor de la embajada… Está… A favor… De los rusos… La embajada rusa que se le apoyaba… Ah, bueno… Pues entonces… Eso… La embajada rusa no tanto… Es que es muy imposible… Pero bueno… Es un señor que vivía en un pueblo… Casi imposible… No creo que no… No creo que vayan a ir a buscar a este señor allí… No sé… Pero cómo va a tener la mente tan… Pero él mismo… Tan abierta… Que sí… Tan abierta… Y… Mandarle precisamente a los gordos… Tú fíjate el de Ucrania… Llegar la carta a Ucrania… Aquí al presidente… Que hay no sé cuántas… Cosas para pasar antes de… Porque tiene que haber una… Una lista para pasar… Y dio con ello… Yo no lo sé… Con setenta y tantos años… Listo… El señor es listo… Yo pienso que es listo… ¿Eh? No… Torpe no… Si es que lo hace el solo… Torpe no… Oye… No es de mala atención que escribiese la carta a mano… Porque podía escribir con un ordenador… Pero las cartas las se me llaman… Escritas a mano… Todas… Y una letra… Decían que es muy bonita… Una letra perfecta… Sí… Escribía muy bien ahí… Cuando piden… Sabéis… Bueno, sabéis, ¿no? Yo veo muchas películas… Y cuando piden un rescate… Cortan las… Las letras… Las letras… Lo van poniendo… Lo van poniendo… Y no saben que lo has escrito ni nada… Pues no… El capachulo es… Y se acabó… Castellano… Lo cual quiere decir que con setenta y cuatro años… Fíjate tú… Todavía… De nombre… Pompeyo… Se llama Pompeyo… Encima… Era… Trabajador de Vitoria… Sí… Trabajaba de Ayuntamiento de Vitoria… Y vivía en Miranda de Ebro… Entregaba las cartas por Valladolid… Por Burgos… Para despistar… Fíjate, sí, sí… Va a Valladolid… De mentes… De todas las maneras… Qué lástima… Que mentes tan privilegiadas… Y en qué se dedicas… No la pierdas… No la pierdas… No la pierdas… A esas cosas… Que se dedicaran a investigar cosas más importantes… Que tenemos… Sí… En la vida… Pues sí… Es una pena… Una pena… Y lo peor de todo… Lo peor… Que ahora va a terminar en la cárcel… Esto es de cárcel… Eso… Eso es lo que pienso… Creo que le van a meter en la cárcel… No va a estar mucho tiempo… Por la edad… No va a estar mucho tiempo… Pero… Es que no… No es justo que haga eso… ¿En la cárcel o en un… Centro de… Centro de… Centro de… Psiquiátric o alguna cosa de estas… No, será cárcel… Cárcel… Si le condenan… ¿Cómo creen que por terrorismo? Porque oye… No ha mandado cartas al vecino… Precisamente… Pues es que… La gente es muy importante… Ya sabes que siempre los abogados… Se tiran por eso… Que si se ha trastornado… O alguna cosa… O que tiene un trastorno… Bueno… Eso sí… Pero claro… Tienes un trastorno… Pero sabes hacer las cosas… Toma… Claro… Se ha enviado media cena de cartas… Y han explotado… Y hay un herido… Sí… Ha habido un herido… Puede haber habido cinco muertos… Eso te iba a decir… Los demás han tenido suerte… Claro… Pero fíjate tú este que la abrió… Sin dársela… A quien se la tenía que dar… Que le explotó… No sé… Hay gente muy lista… Sí… Y muy torpe… Y tan lista… Yo hay cosas que de verdad… Y muy torpe… No eran muy potentes… No… Ya sabía… No iba a matar a la persona… Era para asustarles… Era para asustarles… Para que estuvieran… Bueno… Es igual… El susto… El susto es muy… Toma ya… Ya… Pero que no es que fueran a morir… Por abrir la carta… ¿Qué os parece… Este otro… Señor… Que… La han detenido… Por intentar asesinar… A su compañero de trabajo… Envenenando… Su bebida… Una empresa metalúrgica… De Elche… Donde presuntamente… Le he tenido… Envenenó… La botella de agua… De su compañero de trabajo… Le tenía manía… Estaban enfrentados… Y le envenenó… Qué harto tenía que estar… Del compañero… Vamos a las mismas… Hay mucho pirado por ahí… Porque vamos… Pero les da todo… Por hacer esas cosas… Malas… Yo antes de que me amargue la vida… Me voy… Y ahí te quedas… El arrestado… 51 años… De origen brasileño… Eh… Ya está a disposición judicial… Y la víctima… Ya está recuperada… Tras varios días… En el hospital… Por envenenamiento… Pero… Pero… O sea… Es que tenían muy mala relación… O alguna cosa de esas… Porque vamos… Digo yo… Que a lo mejor… Es por algún problema que… Dicen los compañeros… Que mantenían frecuentes… Disputas laborales… Claro… Yo pienso que… El ser humano… Cualquier persona… Eh… Tenemos… El defecto de que… Que hay un… Hay un… Determinado chip… En nuestra cabeza… Que tú miras a una persona… A lo mejor… O conoces a una persona… Y te cae mal… Sí… Por lo que sea… No sabes… Muchas veces… Te lo planteas… Y dices… Pero vamos a ver… Si a mí esta persona… No me ha hecho nada… O no… Eso… Pero por lo que sea… No hay feeling o algo… Y eso nos pasa… A mucha gente… Yo creo que a todo el mundo… No podemos caer bien… A toda la gente… Ni que nos caiga bien… Exactamente… Yo creo que es un chip… Que tenemos ahí… Que se ha ido al guay… Pero… Muchas veces… Yo pienso… A ver… Yo pienso muchas veces… Que la paciencia tiene un límite… A ver si me entiendes… Ya… Pero… Aquí la paciencia no ha valido… Claro… Que no ha tenido saber enfrentarse a él… No… Claro… O hacer otro tipo… A lo mejor haces otro tipo de cosas… No se te ocurre envenenarlo… Hombre… Por favor… Yo pienso… Haces otro tipo de cosas… Intentado envenenarle… Tiene ya… Poco… Que… Que le debe dar igual… Dí que sí… A ver… Le puedes envenenar… Pero es que te vas a agruinar la vida… Total… Es que te vas a agruinar… Porque al final… A lo mejor estás tan… Que no lo piensas tanto… Pues hijo… Que es que estás muy amargado… Sí… A lo mejor… Yo creo que… En determinado momento… Surge una… Bueno… Aquí no surge una chispa… Porque eso hay que pensarlo… Claro… Pero que puede surgir una chispa… Y en ese momento… No piensan… En las consecuencias… Pero este lo ha pensado… Este lo ha pensado… No… En las consecuencias… Sí, este lo ha pensado… En un calentón… Sí… No, este no ha sido calentón… Pero este es que lo ha ido pensando… Y trabajándolo… Porque… Oye… Si se enfrentan los dos… Y le dicen… Bueno, mira… Yo… Uno de los dos… Yo ya no quiero saber nada de esta persona… Él a su aire… Y yo a la mía… Pues no tiene por qué volverse a enfrentar… Pero si le estaba todo el rato… Uno al otro… Claro… Y el malo por decir… Sí, sí… Por decirlo de alguna manera… Pero… Es un escarmiento para los dos… Porque si el otro… A ver… La persona envenenada era la que chinchaba… Yo creo que en su vida se le va a volver a ocurrir… No va a volver a decir ni nada… Sí… Porque si no… Yo lo edito… Yo lo edito… Siempre te encuentras a compañeros… Que hay quien te hace la puñeta… Sí… Hay quien trabajas de a gusto con ellos… Sí… Lo que pasa es que… Formas un gran equipo… Pero hay otros que… Que con tal de que… Hay veces que sí… No les gusta que estés… Te hacen la puñeta… Pero chica… Hay veces que es inevitable… Porque tienes que trabajar sí o sí… Codo con codo… Sí… Y tú fíjate… Si… Yo cumplo… Eso… Pero hay gente que no… No… Y además… Que ya empieza… Como estamos diciendo… Escurre lo siguiente… Escurre lo siguiente… Que enchincha… Y el otro… Por no querer… Va echándose para atrás… El otro se crece… También… Porque suele pasar… De que dice… Le voy a dejar que me diga lo que quiere… Y ya está… Y ya… Cuando se ha hinchado… Ha dicho… Pues le voy a dar una bebida… Un café… Que le sabe también… Que suele ocurrir también… Muchas veces… O le haces frente… Y dices… Oye tú… Que yo ya estoy harto de que tú me digas… O me hagas… O me digas… Entonces… Ya dice… Pues tengo que tener cuidado… De todas las maneras… Como estamos… De verdad… Bueno… Como ven ustedes… Estamos repasando toda la actualidad… De todo lo que está pasando en el país… Y ojo… A lo que ahora a continuación… Que no es poco… El juez… Un juez… Sienta en el banquillo… A 45 policías… Por las cargas… Del 1 de octubre… En Barcelona… Al parecer… El instructor… Deja la puerta abierta… A los heridos… Para que vayan más allá… Del delito de lesiones… Y puedan acusar… A los agentes… De las… De torturas… Hace 5 años… Del referéndum… Del 1 de octubre… Y no hay ningún policía… Condenado por las cargas… El juez… Un juez de Barcelona… Ha admitido todo esto… Y posiblemente… Vayan a juzgar… A 45 policías… Por aquello que pasó… Bueno… Al final… La policía va a pagar… Porque… Para que tenemos a la policía… Vamos a ver… Era una cosa que era ilegal… Se avisó… Se todo… Vamos… Entonces… Para que tenemos policía… Ni guardia civil… Ni nada… Si es lo mismo… Que lo que estamos hablando ahora… Si yo no respeto por nadie… Ni nada de nada… Para que tenemos nada… Para que estamos… Para que estamos… Para que estamos… Exactamente… Para que estamos pagando tantísima… A tantísima gente… Si luego… Luego la culpable es ella… La policía… Pero vamos a ver… La policía ha hecho… El trabajo que tenía que hacer… Porque era… Lo que era… Y lo que había… Y lo que está diciendo Juli… Que más de contenedores… Escaparates rotos… Eso no pasa nada… Y robar ropa buena… Eso no se lo van a pedir a los heridos… Y robar buena… Eso no se lo van a pedir a ellos… El juez de Barcelona… Pues el juez de Barcelona… Perdóname… Será un independentista… De estos del… Puigdemont… Del Puigdemont… Y se ha acabado… Y lo ha agarrado por ahí… Y ahora… A tocar las narices… Porque es lo único… Que saben hacer… La gente esta… Tocar las narices… Pero lo que… Lo que más gracia te hace… Es que estos… Que se entiende… Que estaban defendiendo la ley… Porque es que lo hemos visto todos… Han quemado… Bueno… Han destrozado… Y un día… Y otro día… Y venga… Y dale… Y las carreteras cortadas… Y todo… Y el aeropuerto cortado… Con las pérdidas tan grandes… Con todo… Eso no les van a hacer nada… Exacto… Eso no les van a hacer nada… Pero la policía que cumplía con su deber… Sí… Pero estamos locos… Es que es lo que pasa… Es que si te das cuenta… Ahora pasa lo mismo… Es que yo no… Va a llegar un momento… Que vamos a decir… Por lo que tú decías… ¿Para qué queremos la policía? Para nada… No, no, no… A ver… No pueden disparar… No pueden hacer nada… A ver… Yo no te digo disparar a matar… Pero por ejemplo… A un ladrón… Que pillan robando… No le pueden hacer nada… Se les cae el pelo… No le pueden hacer nada… Si no le cogen con las manos en la masa… Pero caray… Si ha robado… Y se ha visto… O lo que sea… No sé cómo decirte… Pararle de alguna manera… No le puede disparar… Porque coge mal… En España siempre hemos dicho… Yo siempre lo diré… Y siempre es que las leyes están para los criminales… Y para los que roban… Y para los que… Todo… Porque tú… Tú mismo… Tú… En tu casa… Te entran a robar… Y si le matas… Porque en ese momento… Te pillan con un cuchillo… Y le… Porque estás defendiendo lo tuyo… Que es tuyo… Te llevan a ti a la cárcel… Y el pobrecito… 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 Han te robado… Pobrecito… No, no… O te han entrado en tu casa… Y no le puedes echar… Las leyes están muy mal… Las leyes tienen que cambiar… Porque es que yo pienso… Que nos estamos pasando… Y aquí es lo mismo… O sea… La policía estaba… Haciendo su trabajo… Haciendo su trabajo… Y… Pero si es que se metían con la policía… Pero es que para no hacer un trabajo… ¿Cuántos heridos… Su policía… Los pobres… Que hasta les pisaban… Que les han abierto la cabeza… Que les han tirado la porra… Que les han quemado el… El… El coche… Pero porque este juez… Yo que los policías… Le decían iros a tomar… Es que no van a hacer… Es que no van a hacer… Y que anda hombre… Van a hacer… Porque es que al final… Es cierto… Que cuando pasa algo… Estás deseando que llegue la policía… Para poner paz… O para hacer lo que sea… Pero aquí al revés… Porque es que ahora… Les atacan a los policías… Y encima… Pues eso… Que a ver a la gente… Que nos está viendo desde Cataluña… Que estará… Un poco así… No estamos diciendo nada más… Que la verdad… Os acordáis… Cuando a los pobres policías… Les estarían metidos en un barco… Que no les dejaban bajar… Que no sabían dónde mandarles… Ah… Que les daban muy mal la comida… Sí… Que no me daban de comer ni nada… Que salían con sándwich mal… Sí… Todo eso está muy bien… Sí… Todo eso está muy bien… Eso… Ahí no hay que castigar a nadie… Ni llamar la atención a nadie… Ni llamar la atención a nadie… Ya… Pero es que hay una segunda parte… Ahora posiblemente… Si tenemos otra vez… Otra revuelta similar… Otro referéndum similar en Cataluña… Va a decir la policía… Porque… Se maten entre ellos… No, no… Si voy… Si voy… Pero me apoyo en la pared… Exactamente… Y es lo que tienen que hacer… Que se maten entre ellos… Si eso es lo que quieren… Pues al final… Unos y los otros… Y se acabó… No sé cómo decirte… Que me parece tan… Tan… Tan injusto… Después de cinco años… Después de cinco años… Ahora revuelven y vuelven… Y un juez imputa… 45 policías… Vamos a ver… Avanzando… Que tengo muchos temas esta noche… Vamos a ver… El siguiente tema es… Las primeras pulseras de control telemático… Ya se han instalado en agresores sexuales… ¿Qué os parece? Pues bien… Porque si es que… Dice Conchi… Ustedes no lo han visto… Ustedes no lo han visto… Pero estaba Conchi diciendo… Pues bien… Y Elena… No… Y Julia… Si tiene… No… Vamos a ver… Es otra… Otra distancia… Pero… No se las pueden quitar… Hombre, claro… Eso es una… Porquería… No se las pueden quitar… Eso es una… Que no den tanto bombo eso… Que eso no va a hacer ni fu ni fa… Porque ya lo sabemos… Que ha habido gente que tenía la pulsera… Y ha matado a la… No, que se la ha quitado… Y luego que le hagan lo que sea… Pero se la ha quitado… Exactamente… Es que eso me parece… No hay… No hay solución… A mí de todo esto… Las pulseras telemáticas… A mí de todo esto… Lo que más rabia me da… Es que… No sé si es la… Bueno, una que se salía riendo… La Pano… Sí, sí, sí… La Pano… La Pano… Porque la verdad es que… Cuando la vi… Pues… Pues él se ha dicho… Que bueno… Que los que están en la calle… Que ahora ya… Pues como que las víctimas van a estar más tranquilas… Porque les van a poner pulseras… Bueno… Yo pienso que no… Pero después de reírte… Tonta… Que… Que… Que te lo llamo con educación… Por no llamarte otra cosa… De reírte… De lo que estaban pasando las víctimas… Del miedo que tienen… Por favor… Que una mujer… La pobre salió diciendo… Soy yo la que me tengo que esconder ahora… Totalmente… Todas… Todas… Pero bueno… Y todo eso… Lo ves bien… Y ahora dices que con las pulseras… Que les van a poner… Ya está solucionado el problema… Pero… ¿Cómo podéis ser tan sinvergüenzas? De verdad… Porque se las quitan y ya está… Yo… Bueno… Aquí en España… Todavía no tienen pulseras… Para darse el caso de que se las quiten… Y las vuelvan a agredir… Pero en las películas… Sí, sí… Sí que se las han puesto determinadas… Yo… Pero ha pasado que se las han quitado… Recuerdo algún asesinato… Sí, sí… Recuerdo algún asesinato… De alguna mujer… Yo también me acuerdo de algún caso… La pareja… El marido… Lo que fuera… Tenía la pulsera… Y ha ido a por ella… Yo porque sé que en las películas… Y se la… Las películas se la quitan… Y lo tenía… Cuando no van a llegar… Es que eso no es solución… Que no es… El tipo… Que toca solución… Se la han quitado… Es más vale que reconozcan… Que es una lacra… Que por desgracia… Es verdad… Es muy difícil de resolver… Porque es que es muy difícil… Porque si hay… Mil mujeres… Ya te estoy poniendo… Mil mujeres… Te estoy poniendo a lo mejor por bajo… Que están amenazadas por sus parejas… No hay mil policías… Que puedan estar las 24 horas del día… Con esas personas… Pero bueno… Había una ley… O una… Que tenían que estar en la cárcel… Los años que les pertenecía… Si el problema es la ley… Que han sacado ahora… El sí y el sí… El miércoles… Si iban a andar más lejos… Ha salido uno… Creo que era en Barcelona… Que ha tenido… Sí, de herida… Diecinueve… Diecinueve violaciones… Diecinueve abusos sexuales… Hombre… Y diez… Y diez… Y diez… Y diez… Y diez saliendo de permiso… De la cárcel… Exactamente… Que lo ha hecho cuando salga… Pues qué va a hacer este hombre… Si se está beneficiando de esa ley… Que más le da… Reconocer que está mal… Sí… Y quitarla… Y volver… Y no sé… Y hacerla de otra manera… Hacerla más fuerte… Exactamente… Si la gente apoyamos… Que salgan leyes… Para castigar a los violadores… A los abusadores… Si la gente… Queremos eso… Pero que sean leyes… Que estén bien hechas… Que estén en condición… Que entren para diez años… Y salgan a los cinco… Yo sí… Y que ahora se está beneficiando… Eso no está bien… Es que tenemos un problema… Tenemos un problema… Y es muy difícil de solucionar… Es muy difícil… La violencia de género… Es muy complicada… Luego las mujeres muchas veces… Por miedo… O por lo que sea… No quieren denunciar… No… O denuncian… Y la quitan… Y la quitan… Y la quitan… Y lo que también… Lo que también… Los vecinos… Por ejemplo… Tenemos un poco todos… Los cuatro que estamos aquí… No puedes meterte… Pero bueno… Tú oyes por ejemplo ahora mismo… Unos gritos a tu vecina… Unas agresiones… Y… Algo puedes hacer… Por lo menos… Llamar a toda la policía… Para que hagan algo… Si entre ellos no… Estoy en mi casa… No, no, no… Ya te lo he contado eso veinte veces… Pero aparte… Y no se puede hacer nada… Aparte de que no denuncien… Valle por una mala ley… Inderda… Cuando no se puede hacer nada… Como estas mujeres… Que no denuncian… Ahí no puedes hacer nada… Pero si han cogido a gente… Que ya se sabe… Que han hecho esas cosas… Si son veinte años… Que se pudra de la cárcel… Y se acabó… Ni van ni van… Las que no denuncian… Las que no… Bueno… Pues la verdad es lamentable… Pero ahí sí que no puedes hacer nada… Sí… Pero ya está… De este caso… Que hemos tenido… Ahora mismo aquí… Por desgracia… María Dolin… Bueno, pues todo el mundo se lo había dicho a la muchacha y la muchacha estaba tan enamorada que no, que no, que no. ¿La habéis visto en el WhatsApp que nos han mandado? Que no lo ha visto o no lo ha querido ver. Lo que yo no puedo entender de una cosa es, por ejemplo, el asesino, el profundo asesino, el criminal que comete el crimen, por ejemplo, puede querer quitar la vida de la mujer, pero de la niña, de la niña, de ocho años. Y es lo que es incomprensible. La mujer todavía dice, bueno, mira, por violencia machista, por gemestar, lo que quieras, pero una niña de ocho años, por favor, por favor. Bueno, no era su padre, porque hay padres que también les matan y madres, pero es que exactamente, esa criaturita que hacía, ¿le había visto o qué? Si luego se ha querido que no se la quitan nunca, cuando dice que se lesionan. Sí, se autolesionan, pero siempre salen bien. Hombre, fíjate, no se muere ninguno. Yo sí que les lesionaba, de verdad. Además que esta persona era reincidente, no era la primera vez, y era una anterior pareja también. Pero te está diciendo Lena que se lo habían dicho a ella. Ella era de buena familia y riquilla. O sea, el riquillo de donde vivían. Todos, porque tenía comportamientos, ellos, yo por lo que he oído, ellos no sabían que tenía una denuncia previa, pero sí que veían comportamientos que no les gustaba y se lo han dicho a su hermana o a su familiar o lo que fuese. Yo he visto la foto de este señor, de este individuo, y le veo con unos ojos como saltones, como oído. Como loco. Yo me recordaba un poco a José Bretón, ¿se acordáis de aquel hombre que mató a los dos hijos? A los dos niños. A los dos niños. Vamos, les voy a dar un dato que esto es lo que hemos conocido recientemente, y es que la delegada del gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosel, ha presentado los datos de violencia machista del año 2022. El balance es el siguiente. 49 mujeres han sido asesinadas por violencia de género. Año 2022, 49 mujeres. Pero en toda España. Sí, es la segunda cifra anual más baja, junto con los años 16 y 20, también con 49 mujeres asesinadas después del año 2021, el año que se registró la cifra más baja en cuanto a serie, que fueron 48 mujeres. Se trata del trienio con menos mujeres asesinadas. Al parecer, de estas 49 mujeres, el 57% no habían puesto denuncia. Él, más de la mitad no habían puesto denuncia. Y aproximadamente una de cada tres, el 32% tenía entre 41 y 50 años. Además, el 65% eran cónyuges o pareja. Y el 34% estaba en fase de ruptura o eran exparejas. Respecto a los presuntos agresores de estos 49 asesinatos, el 20% de ellos se suicidaron después del presuntamente cometer el asesinato. Y el 18% lo intentaron. Al igual que las mujeres víctimas, aproximadamente uno de cada tres, el 38%, tenía entre 41 y 50 años. O sea que la edad, por lo visto, es entre 41 y 50 años. La edad de los agresores y la edad de las víctimas. Y en cuanto a los menores, dos menores han sido asesinados o asesinadas por violencia de género contra su madre. Se trata de la segunda cifra más baja del año 2013, cuando comenzaron a recoger estos datos, superando solo por la cifra de un menor asesinado en el año 2016. En ambos casos, el presunto asesino era el padre biológico. Por su parte, 38 menores han quedado huérfanos o huérfanas en 2022 por violencia de género. Yo pensé que el rango de edad era menor. ¿Nos jóvenes? Sí. ¿Yo también? Sí, 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 vamos. Bueno, 40 y tal, no, chicas y cifras. No, vamos, no. Yo no he hecho ningún cálculo, vamos. Están en plena, exactamente, en plena emullición los 40 años, pero son mayores. No, 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 que sean mayores. No me estoy refiriendo a que sean mayores. 40 y tantos. Sí, pero pensé que el rango de edad estaba... En 30 y 50. Nunca he pensado en la estadística, vamos. Siempre he pensado que en vez de entre 40 y 50, estaba entre 30 y 40. He pensado yo más. Pero eso es una apreciación mía. Pero, a ver, ¿qué es lo que nos quiere decir la buena señora? No, los datos, los datos. Por eso, que están... Datos que han muerto 49 personas el año pasado en España. Y que la mitad no denuncia. Y más de la mitad, el 57%, un poco más de la mitad, no han denunciado. Porque cuando matan a una mujer, no tenía denuncias previas. Han matado no sé qué. No tenía denuncias previas. No sé, yo digo, pero no lo veían venir. No lo veían venir, porque es que, de buenas a primeras, yo pienso que no... Es que yo no creo que esté la pareja súper feliz y de repente él venga de trabajar o se levante y la mate. Yo creo que ahí tiene que haber un proceso de algo ahí. No lo entenderé nunca, porque hace años, hace años cuando se empezó con esta lacra, pues sí que es verdad que tenían poco apoyo, no había teléfonos, que llamen y encima ni se registre tu llamada. No había tanto psicólogo, no había tanta gente que te pueda ayudar como ahora. No lo entiendo, no lo comprendo. No pasa, por otro lado, sí comprendo el miedo. El miedo que deben de tener al maltratador, porque si no, no tiene otra explicación, la verdad. Sí, porque entonces cuando llega cierto momento, ellas no se atreven a ir a denunciar. Porque ya en el momento que ellas denuncian, ya se tiene que ir fuera de la casa. Sí, claro, claro. Mirad este dato, que es curioso. El teléfono 016 no deja rastro. O sea, ahora mismo yo llamo a ese teléfono y no hay un seguimiento, o la mujer, por ejemplo, va al marido, que ve que les geste malos tratos. Bueno, pues ha habido un total de 2.167 consultas. Que no son pocas. Han llamado al 016 2.167 mujeres, ¿eh? Que no son pocas. Pues mira, lo mismo que hacen esa estadística, tenían que decir, esas dos mil y pico, dejar allí los datos, a ver si son asesinadas, después de llamar. O sea, no tienen rastro ni tienen nada. Pero a ver si esas que han denunciado eso, o tienen esa queja, si las pueden decir o hacer, o es que no sabían nada, ni hacían nada de nada. No sé, también decían que... Sí, porque eso es verdad, eso no hay una estadística. No, no hay ninguna estadística. De decir que esta gente que ha llamado aquí, tantos... Porque pueden haber llegado a un buen término, no precisamente a un mal término, pueden haber llegado... Cuando llaman a ese número ya es... Bueno, bueno, pero a lo mejor en un momento o dos se han puesto violentos por lo que sea, y luego se han separado por lo que sea, y él se ha ido a su vida. Y también puede haber, date cuenta, si te echas a dos mil y pico, las matan, sería la pera. A lo mejor no se salgan, sí, o sea... O sea, puede haber a lo mejor algún porcentaje... Perdona, he dado un dato que no es muy real, no es muy real, porque me he equivocado yo de línea. La delegada de gobierno ha dado a conocer el número de llamadas al 016, superando por primera vez las 100.000. Yo he dicho 2.000. Las 100.000, es que han puesto dispositivo también, que adquirió mi error, un WhatsApp, también para consultar. Había sido del WhatsApp, las 2.000. Pero llamadas al 0... Más de 100.000 llamadas al 016, ¿eh? A mí me parece lo mejor. Han sido 102.391. Madre mía. 102.391. Madre mía, pues yo lo que hay por ahí... Y cuando dices que han matado años... Entonces, esas llamadas que están casi pidiendo socorro... Es que lo están pidiendo. Entonces, con esa estadística tan grandísima, pues demasiado poco matan. No lo están pidiendo, están pidiendo ayuda, están pidiendo... ¿A que sí? Porque si matan... De 100.000 personas, ¿hay 49 asesinatos? Pues fíjate tú, exactamente. Y ya las que lo piden ya es que están, pues eso, con un miedo... Un 0,4%, ¿no? Un 0,4%, aproximadamente. Un miedo terrible. Un miedo que tienen que estar las pobres horribles por los hijos... O porque si en el momento... Y tener en cuenta una cosa. Que en el momento, porque casi... Estaban en trámites de separación. A que ahí es la estadística más grande, que las matan. Cuando están en trámites de separación. Porque se las va la criada, se las va la señora... La amante. Y se la va la amante. Entonces, ahí casi ya no lo soportan los hombres. En lo que la están haciendo la vida imposible... No sé, porque, bueno, yo me gusta mucho el cine... Y casi todas empiezan así. Cuando hay trámites de separación, ya... Que no se entere, o se marchan, o se vean, o se vienen... Pero claro, a ver... Una cosa es la película, Julia... Ya, no, no, pero hay muchas realidades. Muchas realidades. Lo que es curioso ahora mismo es que lo están viendo muchas personas a la televisión y son... Realidades. Y son, y lo están sintiendo como... Totalmente. Lo que estamos comentando lo están sintiendo identificadas, lo que estamos comentando. Sí, sí, porque es que... Esa estadística tan grande... Es que qué número más grande... De todas las maneras... Yo no... De puertas para adentro somos arques cerradas. No sabemos lo que... Pero también hay casos que no son ciertos. Entonces te quiero decir que también pueden llamar... ¿Puedo llamar ahí? Sí, pero 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 sí hay algunos. Pero mira, si deciden... Y no date cuenta que... Hay dos, dime tú a mí, de qué porcentaje es. Que les gusta ser protagonistas. Pero por el tema de que tú sí ya estás llamando ahí, ya estás... Tienes por dónde agarrarte y a lo mejor... Yo no te estoy diciendo que haya 800.000 casos, pero de tantísimas llamadas... Vosotros creéis que tantísimas llamadas... Yo creo que algunas son consultas de algún tema. También, a lo mejor... No, precisamente, un maltrato. Eso sí, eso sí. Pero una consulta de decir... Esto que me está haciendo... O esto que me está pasando o me quiero separar y no sé cómo afrontarlo. Y a lo mejor el señor está ignorante, pero a lo mejor la señora no sabe, no quiere ir a un abogado o no quiere... O recapacita y dice, bueno, no se hace ya esto. Yo es que me parece muy exagerado que 102.000 llamadas... Hombre, por Dios. A ver, lo que está claro es que algo de violencia tiene que haber sentido esa señora, porque tú no vas a un... A llamar a eso, por favor. A un número de 16 para informarte de cómo te vas a separar, Elena. Yo creo que sí. A lo mejor algunos sitios. Yo creo que algunas personas... Porque para eso te vas a cualquier sitio y te informan. No, porque a lo mejor se entera. En las CEAS, en... Hay psicólogos gratis, hay abogados gratis. Hay gente que no, que no, y eso lo estamos viendo todos los días. Que no piensa que puede ir al ayuntamiento o que puede ir a cualquier sitio. Hombre, pero es que si llaman a ese número que es, para lo que es, la van a decir, no señora, mire, diga... Ya, pero ya la están informando y a lo mejor ya lo que están pidiendo es información para poder... Yo creo que para eso no llaman, creo. Yo creo que 102.000 y a mí me parece... Hombre, para decir que... Yo no te digo que todo ese número de mujeres o de hombres hayan sido maltratados ni nada por el estilo. Pero sí te digo que algo han sentido, algún miedo han sentido o algo así para hacer esa llamada. Eso sí, pero también decimos que a lo mejor para informarse, decir, mira, me está pasando esto o que la aconsejen. Claro. O que la aconsejen. Yo pienso que no es estrictamente... Es que me parecen muchísimas llamadas... De malos tratos así tan gordos como para... ¿Una separación? A ver, no sé. Yo me parece que también demasiado. Pues hija, un poco ignorantes son, repito, puedes informarte de separaciones, de divorcios y de todo, sin llamar a ese número que es para lo que es y se acabó. Ya, pero ¿dónde van? Bueno, estamos hablando de 102.000 llamadas. Yo imagino que habrá alguna más que no llame. De las 102.000 hay más también que no llaman, por la razón que sea, porque tienen miedo, porque no quieren... Es que claro, ahora... Somos 47 millones de españoles. Tampoco es una cifra muy... Pues ya, ya te digo. A ver. Pero vamos, la estadística es demasiado para decir que hay malos tratos. Pueden preguntar qué es lo que estamos diciendo. Mira, esto me pasa. Vale, porque... A ver, vale. De eso luego 49 fallecidas, pero también podría haber una estadística de malos tratos reales. O sea, te quiero decir... Continuados. No. De esas 102.000 llamadas, podía haber 40.000 que hayan sido ingresadas o en un momento atendidas. Claro, es lo que yo me refiero. Cuando vas a un hospital con un maltrato, aunque tú no quieras denunciar al marido, eso queda registrado. Y el hospital denuncia. Luego ya otra cosa es otra cosa. Ahí no nos están diciendo nada de nada. Por eso me parece exagerado. 102.000 llamadas. Porque los... No sé. No sé. A mí me parece mucho. No sé. Pero es que ahora en el hospital... Lo que es exclusivamente para un maltrato. Cuando van, denunciarán directamente a la policía. Porque el secreto que ahora tenemos, gracias a Dios, de nuestros datos y nuestras... No pueden decir todo lo que quieran. Ni médicos, ni nada. No, no, no. Pero lo denuncian. El médico no se lo denuncia. Lo denuncian directamente. Pero luego si la... La mujer es la que lo tiene que ratificar. Exactamente. Pero eso queda registrado. Con lo cual tendría que haber igual que hay un... Un esto para contar las víctimas reales fallecidas. Debería de haber una estadística o un recuento de las personas que han ido a determinado momento y han sido maltratadas. Lo que pasa es que no sabemos hasta qué punto la mujer tiene esta cosa de sufrimiento. Yo, por donde estuve trabajando, he vivido algún caso. Y nos negaba lo evidente. Es que nos lo negaba. Que se había caído por la escalera. Que es que nos lo negaba. Tenía la cabeza. Es horrible. Y nos lo negaba. Y me acuerdo que era una doctora majísima que le decía, pero por favor, no me digas esto. No me digas esto. Si no es verdad. No me mientas. Por lo menos, por lo menos, hazlo por ti. Por ti. Y que no. Y que no. Y que no. Así que, por otro lado, digo que el miedo debe ser tan horrible, chicas, tan horrible, a los maltratadores que prefieres, yo creo, que te mat, para dejar, porque no se entiende. De verdad que no se entiende. Hay que recordar, 016 es el teléfono que no deja rastro. El motivo es porque si la persona, el cónyuge, el marido, en este caso, por ejemplo, revisa la llamada, que sepa que no va a estar ahí, que no va a registrar para que usted tranquilamente pueda llamar. Por el WhatsApp, por el WhatsApp. Tampoco. Hay que dejar, como no va a dejar rastro. Yo creo que no va a dejar rastro. No sé, lo que sí que han dicho es que piden a las mujeres, porque se ha dado algún caso, que han llamado al 016 y no queda registrado. Pero sí, si haces la llamada desde tu móvil, esa llamada queda. En el móvil, queda en el móvil. Queda la llamada en el móvil. Entonces, tienes que darte cuenta de que quieres que no se vea registrada en algún sitio. Inmediatamente, quita esa llamada del móvil. Porque es que no sé cuándo han estado hablando de estas cosas de malos tratos y del número este. Decían que se han dado casos, que ha habido mujeres, que los maridos han visto que en el móvil, porque las vigilan en los móviles, 016. ¡Uy, madre! Claro. Pues este otro. No figura, no figura. No queda registrado, ha pensado que desaparecería, que desaparecía, pero no, no desaparece, tienes que borrarlo tú. No queda registrado en la factura, en todas las llamadas que efectúas al mes. Exactamente, no queda registrado en la factura de teléfono. Bueno, porque ese poster que se llama 016 con el móvil, tiene que eliminar para que no quede ningún rastro el número de llamada. Ni en la factura cuando viene. Sí, sí, es verdad, sí. Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Me hubiese gustado haber terminado, hemos empezado un poco con humor, ¿no?, al principio, pero hemos terminado un poco así, con mal cuerpo, ¿no? De estos datos que hemos conocido, a uno le deja el mal cuerpo, ¿verdad? Que es una pena, la verdad. Es una pena. Y sobre todo a las familias que lo están padeciendo, lo están sufriendo, tiene que ser tremendo. Y como comentabas tú, Conchi, ahora mismo, de verdad, esa mujer que está negando la evidencia, blanco y en botella, y lo sigue negando, ¿no? Y lo sigue negando, tiene que ser tremendo. Y que no, y que no, y que no, y no puedes hacer nada. Elena, ¿alguna queja? No, esta semana no tengo nada. Julia, ¿alguna queja? Tampoco, no tengo nada esta semana. Conchi, ¿alguna queja? Por cierto, ¿ya estás preparando los carnavales o no? Que quedan tres semanas ahí. Quedan dos semanas. Oye, me comentaba el otro día el concejal de festejos, que mira, vamos a acabar con un poco de... Sí, de alegría. De humor, de alegría. Que me comentaba que posiblemente cambie el desfile del lunes al sábado, ¿eh? Es lo que se oye, es lo que se oye, que pase al sábado. Al sábado. Porque dicen que hay como... Sí, que es verdad, que hay como más... Más ambiente. Hombre, claro que sí. Más ambiente. Y luego es que cuando se hace el lunes, por la tarde, pues al día siguiente la gente tiene que ir a trabajar. Y no, no es lo mismo. Yo pienso que no sería mala idea que se hiciera el sábado por la tarde, por la tarde-noche. Porque iba a haber más ambiente en Medina, que es de lo que se trata, como lo ha habido con las motos. Yo, sinceramente, yo no soy muy partidario de los cambios. Te digo por qué. Porque primero era el martes de carnaval. Toda la vida ha sido el martes y el martes de carnaval. Yo recuerdo la discoteca, 3.000 personas hasta las 5 de la mañana estaban ahí y no pasaba nada. Tirifaban un coche. Después llegan el lunes. Porque, claro, como el martes es fiesta, en fin, que no hay colegio y tal, al lunes. Y ahora el sábado. Por esa regla de tres, en Semana Santa, pues en lugar de cogerlo y hacerlo en marzo, que hace frío, agosto. En agosto, ya Semana Santa, ya está de puestos a cambiar. De acuerdo. Cambiamos ahí todo, ¿no? Pero en cuántos pueblos, Javier, cambian las fiestas a fin de semana, aunque San Pacalacio sea un lunes. En Valladolid la cambiaron, nos quitaron la mitad. En Valladolid la cambiaron, aquí en Medina, porque somos muy así. Pero en cuántos sitios han cambiado y no pasa nada. Si de lo que se trata es de traer ambiente y eso, pues que lo traigan. De toda manera, sí. Pero tiene una cosa, tú creas, por ejemplo, de participar el lunes, pues a lo mejor lo que haces el lunes este, te vas a Toro a participar o te vas a participar a Lévalo y creas también cenar a Lévalo y apagas Medina. Pues mira, hablando de participar, aquí en Medina, yo este año no sé, no he leído bases, no sé los premios, de verdad que no lo he leído, no lo sé. Pero aquí en Medina, los últimos premios que se dieron a nosotros, que fueron primer premio y nos dieron cena, vales para cena, pues eso es un atraso. Yo no sé cómo el ayuntamiento hace eso. Mejor dinero. Porque es que nos obligan a ir a cenar, tú te gastas un dinero en hacer el traje. Poco, mucho o porque te da la gana. Pero te le gastas. Pero tú participas, porque para eso hacen un desfile y para eso hay unos premios. Pues poner 300, 400 euros, o sea, mira, aquí en Medina, el mismo año, ganamos el primer premio, unos vales para cena. Gente que pudo ir, gente que no. Claro que no. Ganamos el mismo año en Pedrajas, el mismo año nos dieron 600 euros. Claro, hay que sí. Esa misma noche. Pues este año te vas a Pedrajas y fenomenal. Y si Medina pierde el lunes, diremos, ¿por qué hemos perdido el lunes? Pues lo que tienes que hacer, toma, 6.000 euros, el primer premio, y vienen hasta de Canarias. Y vienen de Canarias, y vienen de Canarias a participar aquí, dejan el carnaval de Canarias. Y tenemos ahí, si das dos cenas, si sois 10 componentes y das dos cenas, las otras ocho, ¿qué hacen? O mira, o mira, o mira. O mira, o mira, o mira, o mira. Error, error. Para todas, ¿no? Una cena para cada día. Es un grupo, es ocho cenas, por ejemplo, o seis cenas, o lo que sea. Pero hay gente que hay veces que no te llega, porque hay gente que te ayuda, y tienes que invitarles también. Y ya. Mientras con el dinero puedes ir de cena. Donde te dé la gana, el día que quieras. ¿Quieres fomentar el lunes de carnaval? 6.000 euros. Primer premio, 6.000 euros. Si Medina quiere volver a que los carnavales fueron lo que fueron en su día, tienen que subir premios. Y dar premios en metálico. Que la gente va a cenar, de todas las maneras, cuando la dé la gana, en su casa o en los bares. Pero que el ayuntamiento dé premios en metálicos, para que la gente de los pueblos, como nosotros, venga a otros pueblos, porque te dan el dinero nada más llegar. Y a mí que no me digan, bueno, es más, aquí en Medina, de las últimas veces que no hay dinero, como aquí lo llevan todo a rajatabla, todo lo que ellos quieren, todo lo que ellos quieren, pues si nos dieron 400, nos dieron 380, porque teníamos que hacer la declaración, o no sé qué lío. O el ayuntamiento, sí, hija, nos quitaron 20 o 40 euros. Pero si eso no tributa. De 300 euros. Sí. Eso no tributa. O es que el ayuntamiento de Medina se pasa de legal. Que bueno, ahí lo quedo, y los demás, no sé, pedrajas, 600 euros, nada más llegar. Esa misma noche. Y en los demás sitios, aquí me dejan. Bueno, pues el lunes de carnaval, todo el mundo, a pedrajas, a toros y tal, y ya verás cómo vamos a decir después, qué lástima. Que sí, hombre, porque mira, pones un dinero, sí que es verdad que lo haces porque quieres, porque te gusta. Pero bueno, pues tienes un dinero, tienes su trabajo, y cuando ganas un dinerillo, pues mira, chicas, qué bien, pues nos vamos tal día donde queramos. Hacer un viaje, o lo que sea, pero no te obligan a ir a comer o a cenar. ¿A una queja? Pues sí, pues tengo dos quejas. Una señora me paró para decirme que a ver el ayuntamiento que pasa con la piscina cubierta, que debe de estar cerrada, porque dice la señora que ya lo necesitaba, pues voy por problemas de salud, y que las deben de cobrar igual, o no sé qué líos, y que por favor dijéramos por aquí que dejen de hacer apaños malos, si no, si la van a cerrar, que la cierren, que esté el tiempo que sea, pero que cuando la abran, la abran en condiciones, no, que hoy está bien. Creo que hoy viernes, creo que ya está abierta, si no es hoy y mañana, hoy y mañana se abre la piscina. Que han echado otro remiendo para dentro de un mes volver, porque la mujer se conocía todo lo que le han cerrado, lo que le han abierto. Han enganchado ya con la caldera de biomasa nueva, ya han estado enganchando, por lo tanto, vamos, lo último que sé yo, pero hoy viernes está previsto ya que abre sus puertas hoy o mañana. Pues si es así, se va a alegrar mucho, no solo esta mujer, sino muchos, porque os digo que si os cuento lo que me dijo, tal día la cerraron, no sé qué mes la abrieron, no sé qué, tiene un historial de esta piscina que yo la verdad que no lo sabía. Bueno, eso era una cosa. Y otra cosa, que a ver, que me digan a mí por qué los contenedores de la Plaza de Santiago, el de los envases, el del cristal, me parece, no sé, hay dos o tres que les tienen cerrados con bolsas de plástico puestos para que la gente no lo echen los contenedores. Y esto no lo han puesto los vecinos. Esas bolsas negras están puestas de gente de estos de la limpieza, porque son bolsas enormes, negras, muy presentadas, muy bien, ¿no? Pero a ver, está todo el día la basura, la basura orgánica no, porque la basura orgánica lo tienen bien puesto. Pero los recipientes, el cristal, los cartones, todo eso está por el suelo. No me lo explico por qué han hecho eso. No sé si lo habrán hecho en más sitios, pero en la Plaza de Santiago está. Y además es que es tan fácil como ir por allí y ver que está siempre basura y todo tirado por eso. Pues tenemos que concluir. No hemos hablado de las motos, ¿eh? El otro día hay más de 3.000 motos, ¿eh? Por Medina, ¿qué tal? No te vi montada, no te vi... Uy, yo no, no. No, es una cosa que me llama mucho. Hombre, a ver, me gustó mucho el ambiente que había, ¿eh? Me encantó ver Medina con ese ambientazo que había. Me encantó, vamos, yo una cosa es que a mí no me guste, pero me encantó ver Medina, bajar a la plaza, bajar por la calle Bravo y ver lo que había por allí. Y luego te ponías en la plaza mismo. Y eso, madre mía, es que eso era una gozada, porque eso cuántas veces lo vivimos en Medina, cuatro días contado. Pues de eso se trata. Sí, entonces sí, me gustó muchísimo. El ambiente me encantó. Sí, sí, sí. El ambiente me encantó. Sí, es verdad. Elena, Julia, Conchi, gracias. Hasta la próxima semana y buenas noches. Hasta la próxima semana. Buenas noches.